Tenemos la mejor carne del mundo, y somos argentinos. Tenemos la avenida más larga y la más ancha, ¿está bien? Tenemos el bondi. ¿El bondi qué? El colectivo. ¿Quién lo inventó? El argentino. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Papa. Tenemos a Maradona, tenemos a Messi. ¿A quién tenemos? A Chetito, papá. Acá, ¿qué es esto? Facha, ¿me entendés? Bueno, si vos vamos a hacer unas empanadas para hablar un poquito más de esto. Me faltó decir sobre las mujeres argentinas. Ah, las mujeres argentinas son las más bellas. Las más bellas. Son godidas, ¿viste? Pero son hermosas. Igual las más lindas para mí son las paraguayitas. Uy, pardo, esto no lo tenía que decir, ¿no? Un lugar emblemático de Villa Elisa que ya tiene acá más o menos funcionando como unos 10 años. Así que tenemos de todo para comer. Sí, y una cosa fundamental. La comida coreana se condimenta mucho con cebolla, cebolla de verdeo, un condimento fuerte como ají molido. Así que después de comer esto, no tienes que ir a besar a Nati. La verdad es que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, estamos en el café La Noire y esto quedaría en Bonplan 1173. Así que la primera vez que viniste. Sí, la primera vez que vengo al café. Está muy bueno, muy bueno. El estilo, todo. La gente que te entiende. La verdad que muy buenas energías. El edificio se inaugura en 1893. Tiene una placa con el sueño de fundación. Y nace como un almacén de ramos generales. Típico almacén de gallegos que se decía acá en Buenos Aires. Y después pasa a ser, por muchos años, pasa a ser un taller textil. Luego un bar y luego es 1893 la pizzería. Te puedo cantar Milonga Sentimental. Pero no es de Vicky Insomnio. Está bien, no pasa nada. Dice Milonga pa' recordarte. Milonga Sentimental. Uh, no sé qué están llorando. Yo canto pa' no llorar. Es una versión Vicky. Sí. Que cantaba con mi abuela. Pero yo no quiero hablar. Vos tenés que salir porque vos sos una chica linda. Así coronas el local. ¿Estás contenta? Muy feliz. ¿Estás para acá, no? La verdad que sí, muy contenta con todos mis compañeros y compañeras. Somos una gran familia. Así que estamos muy felices. ¿Te le dicen algo más? No. Me muero. Me reviento. Ya estoy toda roja. Número dos sería. Mini Dan Sujuk, Chaja y Hemul Jampo. Hay muchos argentinos que dicen que después comer algo picante, sufre después en el baño, dicen. Hola, soy el coreano de Zekie. Hoy estoy con una nueva invitada. Hola, yo soy Daniela. Estoy entusiasmada porque hoy vamos a comer en la cooperativa Ale Ale. Valió la pena porque ahora tenemos una gente en trabajo y estamos orgullosos. Todos mis compañeros están orgullosos. Vamos a ver. María Cinco. Perfecto. Todo con todo.